¡Hola y ae queridos amigos! Jugadas de la semana número 52 Este lunes, lunes con mucha alegría, mucha emoción Y jugadas para ustedes Siempre con el apoyo de Sialf, Penso Indumentaria Deportiva Penso Sialf que está siempre acá con nosotros Trayendo el jugadas de la semana para ustedes Que nos están mirando ahí del otro lado Así que dale tu me gusta, comparte el video, suscríbete al canal Y vamos, vamos a ver quiénes son las 10 jugadas del episodio 52 Y arrancamos esta jugada número 52 Con un estreno de Mendeviche Con Gonzalo Ciarroca Este 2009 que anota un golazo Tras amagar la defensa, hace el giro Tira un zapatazo En el rinconcito allá Junto al palo Para anotar un golazo Este número 1 El número 2 De vieja data Gonzalo Cicaylo 2009 De Villarreal Mira qué arrancada Mira qué potencia Pasando toda la defensa Recupera a la pilota Ya en su defensa Y su campo de defensa Viene corriendo, viene corriendo Hace una línea en diagonal Y toca cruzado En la salida del arquero Un golazo para este 2009 Villarreal El número 3 También hace su estreno Santiago Fedo 2009 De Fátima Con este zapatazo Mira de primera Tras la cobranza lateral Apoyo de cabeza Y Santiago pega Un derechazo allá en el ángulo Para anotar Y el número 4 Es Gonzalo Coronel 2010 De Clusa Vedra Mira lo que hace Gonzalo en esta cobranza de falta La mete Adonde la corujita duerme Señoras y señores Y para cerrar Una targada Sensacional De Fabricio Meina Que como gato Sube, sube, sube Sube, sube, sube Y saque el peligro Para terminar la primera parte Bueno gente Esas fueron las primeras Cinco jugadas Como de costumbre Así que ya vas dejando Tu me gusta Y votando Vos que estás ahí Facebook ya viste el botón Si no viste el botón Espera No votes todavía Andamos después allá YouTube Y votamos allá Porque ahora Queremos saber Quién fue el gran ganador Del episodio Número 51 ¿Quién fue el episodio 51 El ganador? A ver Ahora Para ustedes Mateo Masa 2011 De Ciencia y Labor Felicitaciones Mi amigo Felicitaciones Pone en contacto Cago y Brazuca Venía buscando Indumentaria Valdalocir Hermoso Con este Indumentaria Ese algo Dale Bueno Y seguimos Porque hay cinco jugadas más Ahora Y volvemos Con la segunda etapa Ya con Jeremías Amash Este 2010 De Almirante Brown Que siempre marca presencia Almirante Brown Mira este Golazo De Jeremías Recibe la pelota El córner Zapatazo Es zurda Entre el palo Y el arquero Inatajable El número 7 También ya hizo Su presencia anteriormente Lucormar 2010 De Esportivo Alcina Con este Lindo Gol Jugadita Insayada Apoya Y Golazo Golazo Por arriba Llevando todo El número 8 También llamó Con su presencia Y viene ahora Donato Prato 2012 Fizores Santos Lugares Mira que golazo De la mitad De cancha Un zapatazo Este lunes Y pasamos ya Para el número 9 Con Thiago Lavalle Buenos Aires Sur Y una jugada Sensacional De cabeza Thiago Un capatazo Inatajable Allí Saliendo por el medio Para anotar Y para cerrar El juego de la semana Thiago Copito 2012 De Homero Y Comienza Falta De la mitad De cancha Pasa Por todo Pasa Por el Fizor Pasa Por el Alguero Pasa Por todo Pasa Por los Compañeros Inatajable Cerrado Este Juego Número 52 Bueno gente Esas fueron Las 10 jugadas Vos que estás ahí Facebook Ya sabés que Tiene el botón ahí Si no aparece el botón Es el momento de Correr a YouTube Y La votación está abierta Allá abajo En los comentarios Hashtag El número del video Y tu voto será Computado Si Tu voto será computado No dupliques los votos La única forma De ganar este programa Es compartiendo Y dando muchos me gustos Y suscribiéndose al canal Dale Bueno Y si vos que estás mirando Todavía no participó Todavía no envió tu video Este es el momento Enviame tu video Para Webmaster Arrobafefe Punto com Puntuar Por mail O entonces Para el numerito este Que aparece en pantalla De Whatsapp Dale Bueno Los veo el próximo miércoles Los dejo siempre Con programa Todos los días Así que Jugada la semana Lunes Miércoles Y viernes Y ahora El golazo Guaymallén Con el brazo En mi club Todos los martes Y jueves Dale Bueno Dale tu me gusta Suscríbete al canal Siempre recordarnos Un beso enorme Chao Un beso enorme 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 Un beso enorme